Dejó una muy buena imagen argentina, sobre todo en el primer tiempo. Después, claro, el poderío negro se hizo imparable. La gente, el himno argentino. Y todo listo para el comienzo del partido. Un partido que arrancaba un favor de Nueva Zelanda. 9 a 0, se ponía el conjunto neozelandés. Muchos penales hizo la Argentina. Es más, vemos en pantalla que tenía una amarilla. Estaba jugando con un jugador menos. Pero, igualmente, atacaba el seleccionado del huevo Urcade. Con un Kubeli manejando las riendas del equipo. Y con Guido Petty. Con tan solo 21 años, el más joven. En apoyar un try para la Argentina en una Copa del Mundo. Golpeaba el ingol de Nueva Zelanda. Nico Sánchez. Después, la conversión y la selección nacional. Que se iba a ir arriba en el marcador al vestuario. Con este penal de Nico Sánchez. Después, iba a descontar Darren Carter. Que estuvo infalible, como siempre. En las patadas. Well done, Japan. Claro. Recordando lo que fue la gesta japonesa al vencer a Sudáfrica en el día de ayer. Más de Nico Sánchez. A la Argentina que sumaba. Pero Nueva Zelanda iba a responder. Iba a reaccionar. Y en los últimos 20 minutos, iba a ser intratable. Una Argentina que, con los cambios, intentaba aguantar. Ya las piernas respondían cada vez menos. Aaron Smith apoyaba para los campeones del mundo. Y luego, iba a sentenciar la historia Sam Kane. Nueva Zelanda se quedó con el triunfo. 26 a 16 sobre la Argentina. A la Argentina.